Las obras de ampliación y modernización en el estadio de River Plate están llegando a su tramo final. Luego de la inauguración de los últimos palcos en la platea Sibori Media y de la instalación de butacas rebatibles y antivandálicas en todo el anillo superior, los hinchas de River pudieron disfrutar en este inicio del 2024 de un escenario renovado prácticamente en su totalidad. En definitiva, estamos ante uno de los estadios más grandes y modernos de toda Latinoamérica. Según estaba previsto, la última etapa estará marcada por la incorporación de diferentes detalles estéticos interiores y exteriores que terminarán de darle la identidad y colores a los diferentes sectores del estadio más monumental. El presidente del club, Jorge Brito, hizo el anuncio oficial en sus redes sociales y compartió una serie de imágenes con sus respectivas descripciones de cómo quedará el monumental en la última etapa de renovación. Y en este video haremos un repaso de todas ellas. En el canal ya hay videos donde hablamos más al detalle del proyecto de remodelación del monumental, como así los diferentes proyectos que fueron descartados a lo largo de los años. Y sin nada más que agregar, comencemos. A lo largo de los años, se barajaron una gran cantidad de propuestas y opciones de qué hacer con el estadio monumental, entre ellas hubo la posibilidad de crear un nuevo estadio con una capacidad para 80.000 personas, pero debido a problemas económicos y negativa de los hinchas, se decidió por la remodelación del recinto. A lo largo del tiempo, hubieron muchos proyectos propuestos por los diferentes presidentes que pasaron por el club, que proponían eliminar la pista de atletismo para ampliar el espacio de plateas bajas, la creación de un nuevo instituto, agregar nuevos palcos y ponerle un techo al estadio para todas las tribunas. Pero esos proyectos se fueron posponiendo y cancelando hasta la actual dirigencia del club, el cual presentó un nuevo proyecto de remodelación, teniendo un costo de aproximadamente de entre 45 y 50 millones de dólares, de los cuales mayormente se recaudaron de la venta de los derechos del nombre del estadio, además de los ingresos generados por la venta anticipada de los nuevos asientos y palcos. La última vez que la cancha de River Plate sufrió grandes modificaciones fue cuando se terminó de completar a mediados de los 70 una de las cabeceras altas en el Estadio Antonio Vespucio Liberti, momento donde el Estadio Monumental figuraba como uno de los estadios donde se desarrollaría el Mundial Argentina 1978. El proyecto de remodelación actual mantiene la esencia y tradición de la histórica cancha, donde se realizó una intensa transformación para adaptarlo a las necesidades y estándares del fútbol moderno del siglo XXI. Tras eliminar la pista de atletismo y realizar el rebaje de la cancha, se han implementado nuevas tribunas bajas próximas al terreno de juego, generando un mayor contacto con el público y una mayor capacidad al estadio. El proyecto también contempló la generación de nuevos palcos y espacios de hospitalidad, así como la unión de las tribunas medias consiguiendo así una conexión 360 grados, junto con la realización de un único túnel de salida desde los vestuarios y la colocación de nuevas butacas en el estadio, y la construcción de un nuevo estacionamiento para autos, entre muchas otras mejoras. Todos estos cambios han llevado a una gran transformación del histórico monumental, convirtiéndolo en el estadio más grande y uno de los más modernos de Sudamérica. Más allá de las cuestiones estructurales y de las nuevas comodidades que presenta el monumental para sus hinchas, desde el millonario avanzarán en la etapa final de las tareas con algunos toques de color para darle una estética bien riverplatense. Como parte de los nuevos detalles estéticos, se agregará un anillo blanco y rojo que envolverá toda la fachada de la tribuna Sibori con placas de aluminio inalterables. Para eso, se ejecutará el revestimiento de los parapetos exteriores con placas de aluminio, formando la bandera roja y blanca con una extensión de 1.500 metros cuadrados. A su vez, el estacionamiento recientemente renovado y ampliado a cinco niveles estará recubierto en su totalidad por los colores oficiales del club. El hall central pasará a ser el hall de los escudos gracias a la incorporación de un revestimiento metálico que incluirá los escudos históricos que identificaron al club. Además, se colocará un nuevo cielo raso de tiras metálicas rojas y blancas, generando la bandera institucional tanto en el interior como en el exterior, con ambos contando con iluminación 100% LED. Con respecto a los pisos, se reforzará estructuralmente la base del suelo, haciéndolo apto al tránsito para la operativa diaria del club. Posteriormente, se colocará un nuevo granito incluyendo las escaleras. La banda roja también será protagonista en el camino a la cancha desde los vestuarios local y visitante. Esto se implementará a partir de la inclusión de un revestimiento de aluminio que acompañará la salida de los jugadores hasta el campo de juego. Estará retroiluminada y contará al inicio con una frase resaltando los valores de la institución. También se están llevando a cabo la finalización de la construcción de los nuevos quinchos externos. Se trata de una obra de gran importancia para la vida social, el cual será un punto de encuentro para familias y socios. Habrá sectores de asadores que contarán con sectores de apoyo de limpieza, lavado y equipamiento. Además, se instalaron en ese espacio diferentes juegos como de fútbol mesa y de ping pong, ambas de hormigón. Todo el sector contará con sistema de seguridad e iluminación 100% LED. Por último, el presidente del millonario recordó los nuevos detalles que se observan en el Monumental con la colocación de nuevos escudos en el estadio. Donde se estrenaron los nuevos murales en el acceso central del playón a la Cibori Baja, diseñados por el mismo muralista que realizó los ya existentes en la Cibori Alta. También se colocaron más de 20 escudos en todo el predio y se repintaron de rojo y blanco todo el sector bajo exterior de la tribuna belgrano. Aunque las obras del proyecto de remodelación están a punto de terminar, esto no significa que no se seguirán haciendo más mejoras al Monumental. Esto lo podemos suponer por el comentario del presidente de River Plate, el cual dijo lo siguiente. Luego de dos años de obras, está próximo finalizar el proyecto de transformación más grande de los últimos 80 años en el club y el estadio. Y esto recién empieza. Por lo que probablemente tengamos el anuncio de un nuevo proyecto de remodelación del Monumental. Esto con la noticia de que Argentina será una de las seis sedes que tendrá el Mundial 2030 y con la gran posibilidad de que el Monumental sea la sede del campeonato del mundo. Pero para poder ser sede del Mundial, el estadio de River Plate tendrá que hacer algunos cambios. Y es que la FIFA indicó que todas las gradas de los estadios deben quedar cubiertas. Esto quiere decir que el Monumental deberá ser techado si River quiere que su cancha sea una de las elegidas para los partidos inaugurales en Sudamérica. La posibilidad de techar el Monumental está en los planes de la dirigencia desde hace tiempo, aunque el objetivo actualmente está puesto en terminar el proyecto de remodelación actual. Con el techado del Monumental se podría hacer otro cambio al estadio, y es el cambio de color de las butacas. Recordemos que los asientos grises que han generado controversia entre los hinchas fueron elegidas de ese color por una cuestión de durabilidad, ya que unas de color rojo y blanco perderían su intensidad en la tonalidad a lo largo del tiempo por los rayos del sol. Pero con un estadio techado, ese ya no sería un problema, y se podría colocar asientos con los colores del club. Otras mejoras que también se hablan es la unión de las tribunas altas, lo que aumentaría la capacidad del estadio, así como la colocación de pantallas LED. La renovación del Monumental va tomando forma. Semana a semana, las obras en el estadio de River van avanzando según los tiempos estipulados, y cada vez más nos acercamos a su reinauguración. Y hasta aquí el video, ¿qué opinan de las remodelaciones al estadio Monumental de River Plate? Déjenlo en los comentarios, denle like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido, ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!